estimados buenas tardes como les va soy maxi quería mostrarles hoy hace un ratito vimos el vídeo que nos mostraba o que nos marcaba digamos cómo sería un corte de frecuencia o un corte de una determinada frecuencia lo que sería un pasa alto o un pasa bajos cuando veamos más amplificación vamos a entender bien para qué se utiliza este tipo de filtros pero quería mostrarles con un pequeño spoiler digamos cómo es que parece muy difícil y no lo entiende uno pero es bastante fácil volviendo a los cálculos acá está automáticamente recuerdan simplemente ponemos un filtro pasa altos o sea que lo que esté por debajo de lo que nosotros queremos no lo deja pasar y lo que esté más arriba así colocando el capacitor de modo capacitor en serie y resistencia en paralelo que es el filtro rc que resistencia capacitor y por ejemplo colocamos una extensión de 10k ohm y 4.7 microfaradios nos va a dar un corte de 300 333 hertz digamos 3,3 hertz no o sea de acá para arriba va a dejar pasar todo acá les marco un gráfico 20 corta esta parte o sea no es abrupto el corte hay una forma de hacerlo que son de segundo orden tercer orden cuarto orden bueno ya lo veremos pero no no los compliquemos ahora con esto obtenemos un corte de frecuencia sabemos que es un pasado altos o sea solamente a partir de 33 333 hertz para arriba va a dejar pasar después va a ser un caón un bajón lento podemos hacerlo más abrupto después aplicar cómo hacerlo pero o sea va a dejar pasar esto todo lo que está por debajo de esto va a empezar a atenuar lo lentamente bien pero este broma no no sólo nos permite saber esto sino también nos permite ponerle exacto que queremos queremos hacer un corte de 20 hertz por ejemplo automáticamente nos pregunta que quieren calcular resistencia o el capacitor y bueno resistencias hay un montón de valores vamos con el capacitor listo ahí nos va a decir que una advertencia de 10k que la que le pusimos antes que es la que tenemos y una frecuencia de 20 hertz nos va a hacer un corte pero vamos a hacerlo de otra manera sabemos que son 790 nanos es el capacitor no existe yo el que tengo es de 860 tengo un costado de 860 nanofaradios que es algo más digamos comercial es algo que existe ok pero queremos saber la resistencia ahora porque la frecuencia la tenemos que son 20 ciclos ok ahí no dice una estancia de 9k ven y ahora decimos estamos cerca vamos a poner la resistencia de 10k a ver qué hay bueno 10k con 800 nanofaradios y le damos a frecuencia no va a decir que corta 18 está bien está cerca tampoco tiene que ser exacto es imposible encontrar esto exacto tampoco tiene sentido pero ven qué fácil que es bueno lo mismo con el pasa bajos queremos hacer al revés queremos que perdón pasa bajos ahí está lo mismo que nos deje pasar no nos llegue nos deje pasar todas las frecuencias hasta llegar a 100 kilohertz porque a partir de ahí es un sonido muy agudo que ya no escuchamos que no hace falta y le quitamos energía el amplificador si fuera amplificador de audio y ponemos 100 kilohertz acá en vez de 10 hertz y ponemos acá kilohertz así y le ponemos queremos calcular el capacitor nos va a dar 150 picos bueno este capacitor existe le ponemos 150 picos que existen frecuencia bueno 106 kilohertz resistencia de 10k puesta en serie el capacitor puesto en paralelo sea el capacitor a la tierra agua masa nos va a hacer un corte de frecuencia entiende lo que sería el pasa abajo o sea todo lo que está de abajo para hacia la derecha hacia la izquierda lo va a dejar pasar y cuando llega a 10 a 100 digamos 100 kilohertz empieza a atenuarlo podemos hacerlo más abajo que sea no sé de 70 kilohertz por ejemplo y le ponemos que queremos calcular la resistencia porque tenemos un 150 picos listo de 15 ohm que existe y nos va a cortar acá entonces le sacamos energía entienden no sale colocando un paso alto y un paso abajo obtenemos una banda lo que sería un ancho de banda lo mismo sucede para radio frecuencias altas agudas no importa cuáles porque lo mejor tengo que cortar no sé estamos haciendo una radio de amfm y tenemos que usar frecuencia más alta bueno son más pequeños capacitores por eso se acuerdan donde le dije que a pico ferradios nanos estos son muy pequeñitos son muy pequeñitos y algo más complejo que vamos a ver es lo mismo pero también con las bobinas se acuerdan cuando les dije las bobinas que estaban en el medio estos son para cortar frecuencias de determinadas tipos ven que son megahertz esto es para filtrar las fuentes de alimentación pero esto ya es más complejo y después vamos a ver bueno esto es todo lo que es cortes de frecuencias ya sea paso a bajos pasa altos o pasa banda depende de cuántos captores y resistencias coloquemos pero bueno ya entendieron antes cómo se carga y se descargan a través del tiempo con resistencias y ahora ven cómo son los cortes de frecuencia cómo pueden según cómo estén colocados al capacitor puede dejar pasar corriente alterna o una parte o toda o muy poco depende de la frecuencia que tengan no bueno les agradezco mucho por escuchar suscríbanse al canal y por favor todos los comentarios y preguntas que tengan hágamelo saber así yo aprendo a enseñar mejor y aparte todas las dudas que tengan me las preguntas así también las puedo contestar les agradezco mucho por escucharme buenas tardes hasta luego